¡Haga sus propias películas! Protagonistas, Ed, Tom y Mark Tom ¿Por qué corres en círculos? Ed, acabo de comprar una cámara y esta no es cualquier cámara, esta cámara cambiará nuestras vidas para siempre Tom, ¿cuánto costó eso? El precio no es lo importante Ed, lo importante es que esta cámara va... ¿Cuánto costó eso? Todos nuestros ahorros ¿Qué? Ed, para cuando terminemos con esta cámara se pagará por sí sola Y comenzamos a grabar Aquí tenemos una máquina vendedora de dulces y aquí está Matt ¿Ya está grabando? Sí, comienza Bien, ahí voy Y así es como se consigue chocolate gratis Uy, eso estuvo cerca, bueno, ¿en qué estaba? Ah sí, así es como se... Tom ¿Vamos a conseguir dinero haciendo esto? Oh, ya lo verás Ya lo verás Matt ataca a la máquina Así es como se... Y ahora nos sentamos, nos relajamos y esperamos la fama Quiero decir, dinero ¿Un día después? Dos visitas Tres visitas ¿Ah? Una visita ¿Por qué nadie nos ve? Bueno, ¿en qué estaba? Así Cuartel general de internet ¡Wow! ¡Esto es fantástico! ¡Esto es el mayor descubrimiento desde que se inventó! ¡El aire! ¡Todo internet debe ver esto en este preciso segundo! ¡Ay! ¡Cuartel general de internet! ¡Ay! No se puede mostrar la página Bueno, esto es grandioso Si queremos que esta película haga dinero Debemos organizarnos y esforzarnos Bueno, solo organizarnos Ok, para hacer esto debemos separarnos Porque ustedes son unos inútiles Matt hace efectos especiales Ed consigue material de apoyo Yo me encargo de la historia Y Zapato, tú puedes buscar dos actores ¿Y exactamente quién te puso a cargo? Tú lo has dicho, Zapato Ok, cerebro Ayúdame a inventar la mejor película del mundo ¡Sí! ¡Soy un cerebro! Este es John Un físico cuántico que está a punto de descubrir el verdadero significado del amor Cuando es enviado 200 años en el futuro para conocer a la chica de sus sueños Te amo, Sally Pero antes de casarse Tendrán que pelear contra los malvados gatos espaciales que nos invaden ¡Eso es estúpido! ¿Qué más tienes? Ella es Susie Y pensó que su vida en la fábrica de emparedados era todo lo que necesitaba Hasta que un día encontró al hombre de sus sueños Te amo, Jeff Una mágica aventura Donde ella tendrá que encontrar a los gatos espaciales de la montaña espacial No, tampoco me gusta Andy ama mucho a los patos Tanto así que un día despertó y descubrió que él mismo se había convertido en un pato ¡Oh no! ¡Soy un pato! ¡Cuec! Ahora deberá encontrar la forma para... ¡Gatos espaciales! Cerebro, estas ideas apestan ¿Cómo voy a hacer algo bueno con esa basura? ¿Qué tal algo de gatos espaciales? ¿Gatos espaciales? Eso es brillante ¿Por qué no se me ocurrió antes? Mientras tanto... Extraterrestres Base militar secretísima Sonido muerta de alguien Grabando Lanzar muñecos Ya Romeo, oh Romeo ¿Por qué estás en mi ventana? Oh, eres tan sexy, Romeo Oh, bueno, pero puedo hacerlo otra vez Pero llevo toda mi vida platicando Pero... ¡No digas eso! ¡No tienes corazón! ¿Por qué dices eso? Ejem, ro... ¿Qué? Pero... Demonios Romeo, Romeo ¿Dónde estás mi Romeo? Ignora a mi padre que se opone a nuestra boda A nuestras familias que se oponen ¿Cómo es que ella entró? Bueno, pensé que una chica daría el atractivo que necesitamos No es necesario, para eso está mi DVD Matt en Acción Matt ¿Qué? Como sea, ya tenemos todo lo que necesitamos Hay que hacer la película Departamento de Vestuario ¿De dónde habrán venido? ¿Del cielo? ¡Ah! Los gatos espaciales nos matarán ¿Nos matarán? ¡Nos matarán! ¿Nos matarán? ¿Nos matarán? Gatos espaciales Me pregunto qué pasó con los gatos espaciales Bueno, ¿ves los puntos que se notan en el cielo durante la noche? ¿Sí? Pues no son esos, ya murieron ¡Señor presidente! ¡Los gatos volvieron! Tenemos que ir a un lugar seguro Sí, ya está bien ¡El DVD está listo! Gatos espaciales edición especial No puedo esperar para ver qué tal quedó De verdad disfruten trabajar con ustedes, chicos Hacemos un gran equipo Sí Es hora de sacar la basura Hora de rockear Oigan, en serio Ataquen a los gatos Muy bien, gatitos Vamos a bailar Una sorprendentemente larga película después Eso fue... ¡Brillante! Mi parte fue la mejor Soy un genio Solo espero que a todos les guste tanto como a nosotros Bueno, no será el fin del mundo si no les gusta Ven, por eso es que nunca deben hacerme caso No Ni sientos de datos Ni sientes Ni en potencial Casi Ni sientes Ni en potencial No Ni Ni ¡Ay ! ¡Suscríbete al canal!